La Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, hace una cordial invitación a todos sus afiliados y empresarios de la región a ser parte del diplomado en gerencia de talento humano con énfasis en contratación y seguridad social, que se va a llevar a cabo a partir del día jueves 12 de julio en el Auditorio Mayor de la seccional San Gil. Este diplomado está dirigido a profesionales de distintas áreas, como técnicos, tecnólogos y estudiantes que tengan o aspiren a tener a su cargo la coordinación y o gerencia del talento humano en las organizaciones. Este diplomado tiene un componente súper especial y es que está a través de una alianza que tenemos con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, va a estar desarrollado y certificado por la UNAD. En estos momentos tenemos abiertas las inscripciones a todos los empresarios, profesionales, estudiantes y comunidad en general que quiera fortalecerse en este aspecto como es la administración del recurso humano. Es algo súper importante en todas las empresas porque la idea es poder identificar las habilidades y potenciales que tiene todo el colaborador de las empresas para que puedan poderlos ubicar y empoderar y que se sientan a gusto con su trabajo. Entonces, digamos que ese es el enfoque principal que le estamos dando a este diplomado, alineado con la parte de normatividad vigente en cuanto a seguridad social y en cuanto a contratación laboral. El horario de este diplomado será en los días jueves y viernes de 4 a 9 de la noche. Pero en estos momentos estamos invitando a una charla introductoria que se va a realizar el próximo jueves 5 de julio a las 4 de la tarde, es entrada libre. La idea de este día es poder hablar del diplomado, vienen de la UNAD para dar sobre toda la metodología que se va a emplear, van a hacer la presentación de los docentes que nos van a acompañar en este proceso y también de los horarios, el enfoque, todo lo que tienen los componentes del diplomado. Las inscripciones ya están abiertas, pueden acercarse a nuestras oficinas aquí en la Cámara de Comercio o comunicarse al teléfono 723 7556. El valor de la inversión es de 1.750.000, pero pues estamos manejando unos descuentos especiales. La idea es identificar en nuestros colaboradores todas las habilidades, todas las destrezas que tengan para poderlos desarrollar, poderlos ubicar, poderlos potencializar, empoderar de las empresas para que ellos se sientan muy bien trabajando en su lugar de trabajo.